Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión, ahora vamos y nos toca personalizar y reciclar nuestras libretas. En este caso, pueden usar libretas que les gusten porque tienen el espiral y sus portadas son muy buenas. En este caso, yo tengo esta que fue de un curso y que las portadas son bastante gruesas. Entonces, me gustó prácticamente volverla a usar. Entonces, lo único que hacemos es cambiar, sacar las hojas usadas, cambiar por hojas nuevas, aprovechando lo que ya tenemos. Tenemos este diseño y este segundo diseño. Por ejemplo, esta libreta es una libreta que la compras en una papelería bastante económica. Y lo único que haces es personalizar las portadas usando el mismo material. Igual, las hojas puedes poner nuevas o si acabas de comprar, pues nada más dejas las que ya traes. Les dejo estos dos diseños. En este caso, yo dejé una para el trabajo, que es un tema más formal, y esta para uso personal. Igual, ya saben, el texto no viene. Ustedes pueden personalizar con lo que gusten, poner su nombre o la materia. Si es que lo usan para la escuela. Y bueno, solo basta con imprimir las plantillas, las cuales les dejo en la parte de abajo para que las puedan descargar. Y imprimirlas en, ¿cómo se llama? En papel adherible. Ya vienen acomodadas de manera que las dos portadas, tanto la del frente como la de atrás, vienen acomodadas en una hoja tabloide para que solo gasten sin una sola impresión. Pero bueno, no se diga más y comenzamos. El procedimiento para hacer este reciclado de libretas es el siguiente. Los materiales son muy sencillos, por eso es que no, como que no los separen. Solo necesitamos la libreta que vamos a reciclar, las plantillas y una perforadora de uno. Tijeras, por supuesto. Estas son las dos plantillas, los dos diseños de plantillas que les voy a dejar. Esa es la que les comentaba, que es más como tema de, más formal. Y el segundo es más como para cuestiones personales. Y claro que si son niñas, que es un tema de niñas completamente. Vamos a empezar retirando el espiral de nuestra libreta que estamos reciclando. Prácticamente este modelo de espiral es muy fácil de sacarlo, ya que solo es dar vueltas, vueltas, hasta que sale completamente de la libreta. Así tal y como lo estamos viendo ahorita en el video. Si fuera el otro tipo de espiral que es como con, que abre y cierra, es un poco más complicado. Porque es alambre y es un poquito más duro, pero también se puede hacer. Hice el otro modelo, ese ya no se lo grabé. Pero también nada más es abrir uno por uno de los espirales para poder meter y sacar hojas. Bien, ya que retiramos el espiral, ahora lo que vamos a hacer es quitar todas las hojas que ya teníamos usadas para sustituir por nuevas hojas. En este caso pueden ustedes comprar estos paquetes que venden de hojas para carpetas, que ya vienen perforados, o bien nada más hacer sobre hojas blancas. Para este tipo de libreta que es un tamaño esquela, estoy usando la mitad o corté hojas por la mitad de tamaño oficio, que es el tamaño de esta libreta. Y lo único que hacemos es ir por rollitos, marcando los orificios donde necesitamos que vaya la perforación de la espiral. La sujetamos con pinzas para que no se nos muevan y todas lleven la misma ubicación de los orificios. Ahora sí, nos vamos a apoyar de esta perforadora de uno, por donde marcamos nuestros hoyitos, nuestros orificios para que va a pasar el espiral. Esto lo vamos a hacer por el número de hojas total que le queramos poner a nuestra libreta. Como se dan cuenta, no necesitamos de alguna herramienta muy especial o muy cara. Prácticamente si no tienen este tipo de perforadora, es muy económica, a mí me costó $25 pesos. En realidad no es que tengas que hacer una inversión o comprar muchas cosas. Eso lo vas a hacer, como te comentaba, por el número total de hojas que le vas a meter. Ya que tenemos todas nuestras hojas perforadas, las vamos a esperar un momentito para empezar a forrar lo que es nuestras portadas y contraportadas de nuestra libreta. Empezamos con la frontal y vamos a cortar tal y como viene marcado estos cuadros que ya vienen marcados. Los cortamos todo el contorno. Si tuvieran una libreta más grande y que necesiten ocupar toda el área, pues dejen un centímetro más de lo que da el cuadrado. Ya que si le dejan el total del cuadrado, alcanza perfectamente para cubrir una libreta tamaño carta. En este caso, yo como contemplé para este tamaño, ya cortando al borde del cuadro, todavía me deja una pestaña de un centímetro, centímetro y medio en cada lado para que podamos hacer el doblez y se sujete sobre la parte de atrás de nuestra portada, como ahorita lo vamos a ver aquí en el video. Para empezar a desprender la hoja adherible, vamos a hacer dos pequeñas marcas ubicando donde más o menos queda un centímetro y para que quede lo más centrada posible lo que es en nuestro cuadro, donde vienen los datos que vamos a personalizar. Desprendemos por una orilla. Y como pueden ver aquí en el video, no vamos a desprender todo. Vamos primero a ubicar a donde nos va a quedar centrada bien nuestra hoja. Y ya que lo tenemos prácticamente ubicado, ahora sí, vamos a acabar de desprender todo el protector que trae el adherible de esta hoja. Ahora sí, la ponemos que quede bien firme. Y vamos a hacer unos pequeños cortecitos en cada esquina para que nos permita doblar bien y que quede perfecto. Perfectamente sujeta el adherible de la plantilla. Tal y como lo vemos aquí en el video. En realidad es un procedimiento bastante sencillo. Yo ya tenía tiempo queriendo cambiarme estas libretas, queriendo hacer esto. Pero me tenía y quería esperarme para compartirles este tutorial. Este tutorial y más que nada dejarles las plantillas por si les gustan esta temática que es en efecto de fondo mármol. Y el otro que viene en rayas blancas y negras y con flores de rosas. Y bien, ya tenemos aquí lista esta portada. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es apoyarnos de una aguja, de algo que tenga punta. En este caso yo tenía a la mano un clip. Y con esto voy marcando los orificios que trae de por sí ya la portada. Por donde va a pasar el espiral. Yo estoy haciendo este paso ya que la perforadora que tengo tiene los orificios más grandes que lo que ya trae la portada. Y como el cartón de la portada es grueso, por eso es que estoy haciendo este procedimiento. Si cabe perfectamente la perforadora es volver nada más a perforar la hoja adherible. Y sería mucho más fácil y queda mucho mejor. Como ahorita lo vamos a ver en el otro caso del otro tema de la libreta que puse. Bien, repetimos el procedimiento para la contraportada. Y ya que tenemos listas nuestras dos portadas forradas. Vamos primero a ubicar tal y como que. Ver si están acomodadas todas nuestras hojas con las portadas. Ya que tenemos todo ubicado empezamos a poner el espiral. Es prácticamente repetir el procedimiento que hicimos al inicio para sacar las hojas. A lo mejor quizás y lo que les puede costar un poquito es aquí empezar nuevamente a meter el espiral. Aquí quería meter tal y como se acomodaba ya la libreta o como se ve la versión final. Pero se me hizo más fácil juntar la portada y la contraportada. Y ya de ahí pasar el espiral. Pero de cualquier forma ya una vez que entró el espiral ya va a ser muy fácil. Solo es dar vueltas y vueltas hasta que completen y pasen por toda la libreta el espiral. Yo aquí lo único que sí les recomiendo es que todas las hojas que van a perforar. Si es que van a ir, las van a perforar. Este, por aparte, que sí lo hagan con cuidado para que todos los orificios coincidan. Si no se va a complicar un poco más para meterlo. Igual si ya van a comprar las hojas que ya vienen en paquetes así que nos los manden en la papelería. Pues va a ser mucho más fácil. Solo si no coincide algún orificio con los que tienen nuestra libreta. Pues haríamos esos orificios que faltan. Pero de verdad que vale la pena. Además de que te vas a ahorrar unos cuantos pesos. Y el acabado es como el costo de una libreta que actualmente cuesta como unos 200, 250 en la papelería. Es el mismo efecto que le vamos a dar a este, con este mismo acabado. Ya prácticamente tenemos aquí terminada de pasar todo el espiral sobre la libreta. Y ya lo que sigue es prácticamente nada más ver cómo queda nuestra versión final de esta libreta. Que en verdad queda muy bonita. Y solamente lo único que hacemos es pasar la portada que corresponde en la parte de atrás. Y ya quedó. Ahorita les voy a mostrar el segundo diseño que hice con otro tipo de espiral. Y que queda también más perfecto. Lo que les comentaba de los orificios que esta portada los tiene mucho más grandes. Y los hice perfecto con la perforadora de uno. Y bueno aquí les dejo las dos imágenes de los dos trabajos terminados. Espero que les puedan servir y que lo puedan replicar si es que les gustó. Y bueno si es que les ha gustado por favor denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.